a la estufa improvisada que no se nos rompa y un poco más y no cabe el pastel miren esto pero si va a caber si va a caber lo voy a acomodar bien porque está caliente el agua pero si un poquito más y no cabe señores un poquito más pero ahora le vamos a echar más agua y al echarle más agua ya ustedes verán como copa la parte de arriba le vamos a echar más agua y cuando esté hirviendo pues también de punta a punta como ven ya lo tenemos aquí hirviendo la marcha el más agua y en cuánto tiempo de 40 minutos aquí porque estamos hablando de algo grande estamos hablando de algo grande y ahora y pico y no vamos a comer tenemos que echarle la sala acá porque tenemos que echarle la sala aquí estamos grabando acá también con piña aquí estamos echando el agua hasta el tope porque eso está pero mira eso está en el aire ve que está está flotando no está pisando necesariamente vamos a medirte lo viña esto es un récord en puerto rico el pastel más grande de puerto rico tiene aproximadamente al momento 33 pulgadas de sabor hechas por viña como 5 pulgadas y para los que comen mucho tiene 8 pulgadas como si estuviéramos en software pues quiere esta parte la parte grande para mí vamos a seguir echando agua esto para las personas que dijeron que donde se iba a cocinar el pastel improvisado y ahorita van las fotos cuando cuando esté el pastel picadito desde la zona montañosa de yauco ese pastel está casi del tamaño tuyo ay dios mío me dijo chiquita no dijo que ande a cocinar no